¿Quieres ganar dinero en bolsa y convertirte en un excelente inversor? ¿Quieres batir al mercado y obtener retornos similares a los que obtiene Warren Buffett del 20% anual? Estoy seguro de que sí, pero también estoy seguro de que crees que para obtener esos excelentes resultados tienes que fijarte únicamente en analizar y valorar compañías para encontrar así las mejores oportunidades, ¿verdad? Pues siento decirte que la realidad no es así. Encontrar una excelente compañía es tan solo el 20% del éxito que vas a obtener en esa inversión. Realmente, el 80% del éxito va a provenir de la psicología de inversión que apliques a esa inversión. Y por tanto, lo importante aquí no es encontrar esa excelente compañía, es cómo vas a afrontar psicológicamente los vaivenes del mercado que te van a poner a prueba en cada una de las inversiones que realices. Así que si quieres conocer las 5 reglas de psicología de inversión que debes dominar para poder batir al mercado, no te muevas de este vídeo, ya que en poco más de 10 minutos voy a explicártelo todo de una forma simple y sencilla. ¿Qué esperamos? ¡Vamos a ello! Bienvenidos a Invertir desde cero, el canal que te mostrará todos los secretos de la inversión profesional. Antes de comenzar, quiero que comprendas una cosa muy importante. Si quieres tener éxito en la inversión, debes recordar esta frase. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Por tanto, es clave que entiendas que si quieres vencer a la volatilidad, a la irracionalidad del mercado, a todos esos pulsos que te va a lanzar la bolsa en cada una de las inversiones que realices, debes controlar muy bien tus emociones, debes controlar muy bien esa psicología de inversión que te va a permitir navegar a lo largo del horizonte temporal de esa inversión y poder sacarle el mejor rendimiento posible. Así que déjame que te explique esas 5 reglas que creo que debes grabártelas a fuego si quieres tener éxito en la inversión. Regla número 1. Planificación y estrategia a la hora de construir tu cartera de inversión. Esta regla no solo tiene que ver con cuestiones de psicología, sino también con uno de los mayores errores de inversión que cometen los inversores cuando comienzan a invertir, y es construir carteras de inversión sin tener ningún tipo de planificación ni saber hacia dónde quieren ir con esa cartera. La mayoría de personas comienzan su etapa como inversores con mucha emoción y con muchas prisas por construir una cartera. Van construyendo esa cartera en función de, ah, he oído esta compañía por este gurú, he visto esta compañía en Twitter, he visto esta compañía en algún medio de comunicación, y bueno, voy a invertir porque me parece súper interesante. Al final, lo que ocurre es a todas estas personas que terminan en algún momento con una cartera de inversión que no saben por qué tienen esas acciones, ya que las han ido oyendo pero no han construido convicción ni ningún tipo de planificación. Por tanto, esto es uno de los mayores errores de inversión que se suele cometer al inicio. Lo que quiero transmitirte con esta regla número 1 es que en primer lugar evites cualquier tipo de prisa. Aquí no hay prisas en la inversión, siempre habrá un nuevo tren al que subirse, y lo que debes comprender es que antes de comenzar a invertir debes tener muy bien planificada cuál quieres que sea tu cartera de inversión, qué acciones quieres que compongan esa cartera, y cómo, en los momentos difíciles, vas a afrontar las decisiones que debes tomar sobre esas acciones. Lo más importante aquí es comprender que nosotros construimos una cartera de inversión que debería acompañarnos durante 5 o 10 años, porque sabemos con total rotundez que las compañías que van a componer nuestra cartera podríamos cerrar los ojos hoy y despertarnos dentro de 10 años y saber que van a ser más valiosas. Eso es la clave, eso es la planificación que nosotros debemos realizar. Recuerda, esa es la primera piedra que debes poner como inversor. Lo que debes comprender es que construir esa cartera de inversión es probable que no lo puedas hacer el primer mes ni el segundo mes, quizás necesites un año para poder construir esa cartera o incluso más. Lo importante es que te asegures que cuando vas a invertir en una de esas compañías, inviertas a una valoración atractiva con el mayor margen de seguridad. Y recuerda, en bolsa los inversores somos bateadores de béisbol con bolas ilimitadas. Nos van a lanzar todas las bolas que queramos, pero nosotros tan solo vamos a golpear aquellas que sabemos con total certeza que la vamos a sacar del campo. Asegúrate de llevar esta estrategia. Si lo haces, ya tienes muchísimo ganado. Antes de pasar con la regla número 2, me gustaría recordarte que si quieres aprender a invertir como un profesional, saber valorar compañías, saber gestionar tu cartera de inversión y todo ello de forma totalmente gratuita, me gustaría regalarte un curso de 7 horas. Para ello, simplemente, mándame un WhatsApp al teléfono que ves en pantalla y yo personalmente te lo enviaré. Regla número 2. Elimina tu exceso de confianza. Para esta regla, me gustaría hacer un pequeño juego y me gustaría que seas totalmente honesto, honesta con mis preguntas. Voy a hacerte tres preguntas. Cuando te realices esas tres preguntas, me gustaría que parases este vídeo, me contestases en los comentarios y después le des al play. Primera pregunta, ¿conduces mejor que la media de conductores? Segunda pregunta, ¿eres más inteligente que la media de las personas? Y tercera pregunta, ¿te consideras mejor trabajador que la media de tus compañeros en el trabajo? Si has respondido que sí, debo decirte que no te preocupes. Esto es lo más normal y es lo que se suele contestar en la mayoría de los casos. Sin embargo, debes comprender una cosa muy importante. En la inversión este sesgo de confianza se amplifica. De hecho, existe un estudio donde se analizó la psicología de inversión sobre 600 gestores de fondos de cobertura estadounidenses y se les preguntaron si se consideraban mejores que la media del mercado o que mejores que la media de sus compañeros. ¿Adivináis qué contestaron? Pues el 74% de estos 600 gestores contestaron que sí rotundamente. ¿Pero sabéis qué pasa? Que tan solo el 8,4% de los gestores profesionales son capaces de batir al mercado. Entonces, volvemos a lo que os digo. Un exceso de sesgo de confianza a pesar de que las pruebas demuestran que el resultado no es así. Algo que es muy importante y que nunca tienes que olvidar si eres inversor en bolsa es que tienes que tener humildad y eliminar ese sesgo de confianza innato de los humanos. De lo contrario, lo que vas a hacer es precipitarte a tomar decisiones y esas decisiones probablemente te cuesten mucho dinero. He visto a muchos inversores con muchísimo ego ser humillados por el mercado. Evita que el mercado te humille porque el mercado, debo decirte, que es el mayor humillador que existe. Sé humilde y elimina tu sesgo de confianza. Con eso, seguirás avanzando como inversor. Regla número 3. No te enamores de las acciones que tienes en cartera. Esto es una regla que siempre repito a mis alumnos del curso avanzado. Y es que siempre me gusta comparar la relación que existe entre un inversor y sus acciones con la relación que se puede tener entre una persona y su pareja. Y es que normalmente los inversores sienten un enorme apego por sus acciones. Sobre todo, ¿sabéis cuándo hay más apego? Cuando las acciones caen. Este rasgo de apego es algo totalmente innato y que pertenece a nuestra naturaleza humana. Somos muy reticentes al cambio, incluso cuando estamos ante hechos totalmente irrefutables de que nos estamos equivocando. ¿Pero por qué somos tan reticentes al cambio? Pues por la falacia del coste asumido, tendemos a que gastos o hechos irrecuperables y pasados afecten a nuestras decisiones futuras y presentes. Los psicólogos aseguran que tendemos a aferrarnos a nuestras ideas o personas o acciones ya que les hemos dedicado tiempo y esfuerzo y por eso no queremos despegarnos de ellas, aunque estemos sufriendo dolor, aunque nos estemos equivocando. Para que puedas cumplir con esta regla y evitar que te enamores de las acciones voy a darte el mejor consejo que podría darte y es, imagina que vendes ahora mismo toda tu cartera de acciones y puedes volver a invertir en ella. ¿Comprarías todas las acciones que tienes en cartera? Si ahora mismo me dijeses que no comprarías una de ellas o que no comprarías ninguna, tienes un problema porque estás apegado a un tipo de compañía que no la quieres. Entonces, debes buscar una solución. Este es el consejo más sencillo que te puedo dar y más útil. Debes comprender una cosa, si ha cambiado algo en la tesis de valoración de esa empresa o ya no está atractiva y estás sufriendo una pérdida, valora realmente si esa pérdida la vas a poder recuperar. De lo contrario, es mejor vender en un menos 15% que en un menos 80%. Invertimos para estar tranquilos, no para estar pensando constantemente en una pérdida que estamos soportando y que eso nos está consumiendo tiempo de poder analizar y valorar otras compañías. Recuerda, no te enamores de las acciones. Las acciones no saben que las has comprado. Nosotros solo las queremos utilizar para ganar dinero. Si entiendes esto, estás condenado a seguir teniendo éxito como inversor. Regla número 4. Huye del exceso de información. Si estás invirtiendo o estás comenzando a invertir, seguro que te estás dando cuenta del constante flujo de noticias que recibimos a diario, ya sea en Twitter, medios de comunicaciones, notificaciones del móvil… Y todo esto nos lleva a cuestionarnos qué hacemos en bolsa, por qué invertimos en esta compañía, cuál es nuestro horizonte temporal. Es importante que huyas de ese exceso de información si no quieres condenarte a tomar decisiones precipitadas. Recuerda dos cosas muy importantes. La primera, siempre habrá una razón para vender y si no la hay, se la inventarán. La otra es que si quieres ser inversor a largo plazo en los mejores negocios del mundo, es muy difícil que lo consigas si estás mirando cada día y cada minuto que están haciendo las cotizaciones de las acciones. Como veis en el gráfico, desde 2009 los medios y el mercado no han dejado de inventarse nuevos motivos para que los inversores vendan y no inviertan. Sin embargo, si os fijáis en el gráfico que representa el SP500, a pesar de todas esas noticias, a pesar de sufrir caídas, el índice no ha dejado de subir. Y eso es lo que debéis recordar. La bolsa siempre sube. ¿Por qué? Porque el valor de las compañías siempre aumenta. Cada vez generan más riqueza y su valor, por tanto, es mayor. Someterte a todo este flujo de noticias constante y permitir que estas te afecten, lo único que te van a llevar es a formar parte del circo de la bolsa. Un circo que está montado para que estés constantemente operando y generando comisiones para los brokers. Lo que debes hacer es lo que te he dicho al comienzo del vídeo. Construye una cartera de inversión que sea totalmente inquebrantable y que sepas que si hoy pierdes tu móvil, tu ordenador y no puedes volver a operar en los próximos 10 años, esa cartera de inversión va a ser mucho más valiosa. Pase lo que pase. Eso es la clave. Regla número 5. Y de las más importantes y que jamás debes olvidar. No subestimes el valor de no hacer absolutamente nada. Permíteme que te haga una nueva pregunta. ¿Sabes cuál es el periodo medio de tenencia de una acción en la bolsa americana? Yo te lo digo. 10 meses. ¿Crees que es posible tener éxito invirtiendo en bolsa con un horizonte temporal de tan solo 10 meses? Yo te vuelvo a responder. En 10 meses pueden ocurrir muchísimas cosas. Es posible que en alguna ocasión puedas tener un resultado positivo, pero también es posible que tengas un resultado negativo. ¿Pero sabéis qué ocurre? Aunque te lleves un resultado positivo, debo decirte que probablemente en esos 10 meses ese resultado va a ser un resultado pobre. Imagina que en 2003 invertiste en Apple y esperaste 10 meses. ¿Sabes cuál sería tu resultado? Habrías ganado un 45%. Pero es un resultado pobre, aunque en aquel momento te pudiese parecer interesante. Porque si hubieses mantenido las acciones de Apple hasta la actualidad, de 2003 a 2023, tu retorno habría sido del 36.000%. Un resultado que te habría hecho mover la aguja en términos de ganar independencia financiera. Sin embargo, ese 45% probablemente te lo habrías gastado en un iPhone o en un viaje. Ten visión a largo plazo. Ten visión empresarial. Cuando inviertes en bolsa, lo único que estás haciendo es convertirte en copropietario de los mejores negocios del mundo. Eres un empresario. Y los empresarios en 10 meses no recogen sus bártulos y se marchan a otra empresa. Continúan durante años. Eso es lo que debes hacer si realmente quieres ganar dinero en bolsa. Si quieres pequeñas pedreas, pequeños resultados, haz lo que quieras. Pero si quieres ganar realmente dinero en bolsa y generar independencia financiera y un buen montante de dinero que te permita no tener que trabajar, lo que tienes que tener es una mentalidad empresarial y de largo plazo. Para que no cometas este error, nunca olvides la frase de este gran matemático llamado Blaise Pascal que quiero que te grabes a fuego. Todas las desgracias del hombre derivan de su imposibilidad de mantenerse sentado solo en una habitación tranquila. Bueno, con esto ponemos punto y final a este vídeo de Psicología de Inversión. Si te gustaría que hiciésemos más vídeos como este, hablando de sesgos humanos aplicados a la inversión, no dudes en dejármelo en los comentarios del vídeo. Sin más, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.